¿Qué tal? Gente, bienvenido a todo el mundo, a The Board, bueno, The Board, The Board, cada uno lo llame como le salga del ciruelo. Bienvenidos al episodio en el que os traigo de nuevo el mapa del hotel. Ya sabéis que es el último mapa que metieron y que lo estuvimos probando, que no fuimos capaces de hacernos a la amiguita Zara y a sus arañas, pero en esta ocasión la cosa va a cambiar, ya os lo adelanto, jugamos junto a Kasma236 y Héctor Flippy y lo vamos a superar. Ya os puedo adelantar que lo vamos a superar, pero sí que os animo a echarle un buen vistazo para que veáis los diferentes sustos, las diferentes situaciones y cómo al final conseguimos completar este mapa. Así que poco más que deciros, gente, os dejo abajo en la descripción mi canal de Twitch, ya sabéis que casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, The Board, episodio... ¿Cuál era? ¿El 9 puede ser? Creo que sí, si no me equivoco, 8 o 9, no me acuerdo bien. Donde superamos el hotel, espero que os guste. Kinugawa, Japón. Usando rituales, recuerda de su tiempo con el culto satánico, The Watchers, Zara Yamashita ha sido... ¡Ay, bueno! ¡Te lo he quitado a Héctor, creo! ¡Holis! ¿Héctor, nos oyes? Sí, ¿no? Sí, os oigo. Estás viendo el vídeo, ¿no? Sí, estoy viendo un vídeo. Vale, vale, veis. ¿Dónde está la flor? ¿Cabezas? Estoy oyendo. Míratelo tranquilo. La flor estaba aquí, creo. Por aquí. Vale, sí, la verdad. ¿Qué flor? ¿Qué flor? ¡Uuuu! ¡Aaa! ¡Sí, youuuu! ¡Uuuu! ¡Iuuu! ¡Uuuu! 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 ¿Por qué se ha pedido al monstruito del primer mapa? Ah, tienes aquí una flor. O si la quieres ir cogiendo... Que flor, que flor, que flor, que flor, que de abajo la telaraña. No hay un nenúfar ahí. ¡Flor en flor! ¡Ah, sí, sí! ¡Pero no lo puedo pillar! Sí, son colacionables ahí que 25 por el mapa, creo. Vale, sí, una deventa y cinco que pone. ¡Qué pesado el que hay que hacer entra por aquí! Sí, a ver... ¿Cómo me agacho? Ahí a la fe. Tenemos que buscar un agua, unas botellas... Unas botellas y hay que llevarlas a una piscina. Y luego en esa piscina tenemos que purificar unos huevos. ¡Garaña! Los huevos. Vale. Tengo que meter luego huevos en la piscina. No vuelvas a hacer eso, Héctor. Eso que acabas de hacer, no lo vuelvas a hacer. ¿El qué? Eso. ¿El qué? Si no ha sido. Mira, Héctor, aquí está la piscina. Mira, venite. No vale. Aquí está la piscina, aquí hay que ir soltando botellitas. Vale. Hay que traer hasta 10. ¿Te pillo una botella? No, a la G. ¿Y para adentro? ¿A la E, no? ¿A la E también? Sí, pero hay que traer hasta 10 y dejarlas aquí en el suelo. Ah, pero ¿dónde hay que charla todavía? Bueno, da igual. Si total se va a quedar así hasta que purifiquemos un huevo, así que no pasa nada. ¿Cómo se suelta? Escucha, ¿vamos a traer todas las botellas o...? Sí, sí, vamos a traer todas las botellas, ya. Pues ya, está yendo a despertarla. No, no, pero por allí hay entrada también, capullo. Hay entrada a la casa. ¡Capullo! Me cago en tu prima. ¡Anormal! La voy a tirar el kit aquí. Y hay que buscar llaves, claro, que nos olvidamos de las llaves. Mira, aquí dentro hay otra de estas, por si la quieres. Voy a ir llevando botellines para allá, que luego me la voy a ir a esta. ¡Ah! Sí, yo. Que luego van a hacer falta, porque luego no ve a la hija puta. Estoy en el baño de arriba. Sí, sí, es una de las personajes que no se puede pedir, se ha detachado con una cruz. Básicamente porque en este mapa es ella. Claro. Tengo una botella. Estoy buscando cosas. Yo voy para arriba. Tengo otra flor. Tengo una botella. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde estás? Ah, esta de aquí. Sí. Esta de aquí ya la había cogido yo antes. Y no te había avisado. ¡Hostias, que cambian! Ahora está ahí el cuchillo. Sí, han cambiado. ¿Quién se ha caído así? El cabeza. Yo. Ah. ¿Estás susto? También un poco de risa, por... Ya estamos con los efectos. No, por favor, efectos no. ¡Hostias! Mira dónde hay un altar ahora. Antes no estaba aquí este altar, ¿eh? ¿Cómo se bajaron? Claro, claro, claro. Van cambiando por aquí. Pues básicamente, señor Héctor, cuando purificamos un huevo, se sale como un iconito. Y cada uno tiene un icono diferente. Hay que buscar unos altares con ese icono y dejarlos ahí. Que suena un... Este pesado con los... Que resiste, hijo de puta. Que se aburre mucho. Y sin filtro. Y sin filtro de voz. Cabrón. Otro. Se aburre que no veas. Chaval, y sin filtro de voz. Chaval, chaval. Tu familia ha botado la boli. Joder, que eso estaba la... Qué puta puta. Joder, tampoco es tan feo. Bueno, sí. Es tan feo, tío. Sí que lo soy. En este caso sí que lo soy. Y hago ruiditos. Tampoco es tan feo. Lo dijo mientras llevaba el bicho raro ese. Y encima hago ruiditos. Encima. A ver, ¿dónde está? Sí, yo sé, yo sé, yo he apretado. Hombre, siempre me puedo poner así, chicos. Si ves una pila, usadla directamente. ¿Dónde estáis? Detrás tuya, muy bien. Me he perdido. Vaya, vaya dos. Me perdió muy fuerte la casa, papá. ¿Eres tú mi papá? No. Aléjate de... ¡Ella! ¿Papá? ¿Eres mi papá? No, tu papá está bajo. Me he perdido. ¡Tu papá está muerto! Está muerto ahora, ¿no es? Joder, qué insensible. Joder. Pues, Cabeza, no podemos hacer nada. Ya hay que... Hay que buscar llaves. ¿Dónde están las botellas? Hay que buscar llaves también. Sí, pero las llaves solo las puedes encontrar cuando activas a Molly. Ah, a Molly. Cuando activas a Molly, a... A Susi o Sara o algo así se llama. Estoy saliendo que te da la longa. A ver, vámonos a activarla, venga. Vámonos todos en pan. Sí, aquí hay una botella, pero está cerrado esto. Claro, pero si es que lo encontré bien. Luego, luego, luego la... La primera llave está... ¡A luego! Ahí está, Cabeza. A luego, a luego. Estoy yendo para donde las termas. Espera, que voy. Estoy llegando... Aquí estoy. ¡Veníte, veníte! Veníte, veníte. Estoy en las termas. Las termas. Voy, voy, voy. Las termas. ¡Bua! Sí, pues yo voy para la derecha. ¡Hala, Héctor, avanza! ¿A que la activamos? Avanza, avanza. Acércate, acércate. ¡No, no, no, no! ¡Avanza, avanza! Me acerco yo. Me acerco yo, cagón. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me la fotame encima! ¡Échamelo todo! ¡Échamelo todo! La robo, la robo. La robo esta mierda. ¿La he robado algo? ¿La he robado algo? El huevo, el huevo. Tiene un huevo. ¿La has quitado un huevo? Sí, sí, sí. ¿Qué cojones? Joder. Pues ahora... Yo he robado un huevo. Pues hay que ir soltándolos donde se purifican, donde el agua. En la piscina. Escucha, araña y evitarla. ¿Araña? Evitarla, evitarla. Te persigue, te persigue a ti. Ya, ya, ya sé que me persigues. Oye, yo sigo buscando flores. ¿Y dónde mierda suelto yo el huevo y la estén locas? Déjalo al lado de las botellas de agua. Me ha perdido que perdidín, ¿sabes? Al lado de las botellas de agua. ¿Lo dejo al lado de las botellas? Ajá. Estré buscando cabeza, un ojo. Mira, tengo llave de la habitación 7. Usted la ayúdete. Hola, guapos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El gordito sabroso, ¿eh? Mira el gordito sabroso. Mira, el gordito sabroso. ¿Qué te crees? Que el gordito sabroso no chana y mira, mira, no se para de correr. O sea, no para de correr. Que la otra suena un poco bueno. Espérate. Otra llave. Aquí, Héctor, coge la puta aquí dentro. Estoy cagado, ¿eh? Hay una flor ahí dentro. ¿El qué? ¿Dónde? Aquí, dentro. Aquí, vale, vale. La tengo, la tengo. La tengo, Waze, la tengo. ¿Dónde coño está la solida? La pillo, la pillo también. Me estoy volviendo loco. Aquí. Aquí la tengo. Venirse, venirse. ¿Qué se hace con la pila? ¿Qué se hace con la R? A la R. ¡Huevo! ¡Un huevo! ¡Un huevo! Por aquí, por aquí. ¡Huevo! Vale, vale, vale. Te tengo. ¡Huevo! 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 ¡Oh, llave! ¡Llave del almacén! ¡De la... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando aquí? Ese es el muñeco suyo. Que yo no sé por qué te pides a ese muñeco. Para rayarnos más. Se han pedido el peor muñeco que había en el juego. ¿Puedo llevar dos objetos? No, solo uno. Solo uno. ¿Me puedes abrir habitaciones? ¿Qué hago en mí? Bueno, abajo. No, ¿por qué no las tengo? Esta de aquí. ¿Cuál de aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí. Esa, ahí, ahí estamos. ¡Mierda! ¿Eh? Oye, pero ¿habéis tirado el huevo al agua? Sí, lo he limpiado. Ah, bueno, está limpio ya, sí. Ah, lo has limpiado tú. Vale, vale, es que yo voy a dejar el huevo aquí al lado de la mierda esta. Es que las arañas se lo llevan. Aquí hay otro huevo. Aquí hay otro huevo. ¡No me jodas, men! ¿Se lo llevan las arañas? Se lo llevan, te lo mueven de sitio, las hijas de puta. ¡No me jodas! Yo voy a purificar otro. Voy a purificar otro. Pues lo purifico, entonces. Sí, sí. Que se lo llevan purificado, eh. También. Hay que echar otra botella. ¿Cómo lo lavo? Cuando, espera, que primero tengo que echar la botella. Tienes que frotarme los huevos. Tienes que frotar bien los huevos. Los huevos solo pueden ser aseados en agua limpia. Ahora, ahora, ahora sí puedes. Frótale, frótale al agua. Frótale al agua. Ah, tienes que echar detergente. Para que se limpia. Vale, vale, vale. Bueno, detergente. Lo que sea, las botellas. ¿Y qué hago con el huevo este? Hay que buscar un altar con el mismo icono. ¿Cómo? Un altar que tenga el mismo icono. No te está engañando. Lo tienes que incubar. Sí. A ver, ¿y dónde están los altares? Repartidos por el mapa. Van cambiando. Ah, que cambian. A ver, necesito la llave de la habitación 2. A ver, la llave de la habitación 2. Yo no la tengo. Hola. Hola. A ti, mi cola. Eh, tengo el altar. Tengo el altar. No, pero, Hamile, le hagan a la noche y pongas a rezar, hijo puta. No lo eches todavía. Que no, dice. No. Vaya que va. Nos tomas por culo. Quiere que muramos. ¿Le ha rezao? No. Buah. Fatal. U, I, U, A, A, Fing, Jam. Viene a por mí encima. Es que tócate los cojones. Es que tócate los huevos. O no viene a por mí. No, que se escucha así en todos lados. Joder, macho. Es que la oigo muy raro. Creo que está intentando decirte algo. Ahora tengo que buscar un reloj de arena. A ver, uno con un reloj de arena. Yo estoy buscando el hojo. El hojo. Eso es un Pokémon. El reloj de arena está... Yo sé dónde está. ¿Dónde está? Está enfadado. ¿Dónde está? Pues no recuerdo. No, aquí no. Está el pentagrama. Aquí está el pentagrama. Héctor está intentando dialogar con ella. La tengo cerca. ¿Qué, qué, qué? Está ahí dentro. Venga. Entra. Entra. Qué miedo tiene. Sí que poca vergüenza. ¡Ah, no, no! Vale, sí, estoy con vosotros. Ah, también hay armarios. Te puedes esconder en un armario. Pues no lo sé, Pichu. Igual luego jugamos un poco de U-Game. No lo sé, pero en principio ahora... Esto es lo que hay ahora mismo, Pichu. ¡Oh, chaval! Me he librao. Yo no sé cómo cojones me he librao. Yo no sé. Dime. Fuck. Me he encerrao. Vale, no, no, no. Me cago en los muertos. No, 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 no. Ya estás. Creo que se ha transformado en persona. Pero sí, la acabo de... La acabo de... En persona. La acabo de... De placetear. ¿Podés abrir ahí? Mira, otro huevo. Mira, un huevo esto. ¡El ojo! ¡El ojo! ¡El huevo, el huevo! Héctor, te has ido. Héctor, se ha ido. Fía un huevo aquí. Cabeza, píllalo tú. Oye, 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 oye. Ah, vale, vale. Se pone esto terrible. Se pone la vaina loca. Cuidado que viene, ¿eh? Que viene, que viene. Que viene, que viene. Me voy, me voy. Y no encuentro el mío. Aquí, me meto. Cuidado, eh. Cuidado, atento. ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? Atento, atento, por si viene. No sé, yo me metí en el albaño. Dispara, 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 dispara. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, he visto una flor del loto de mis cojones! Sí, pues estás como para coger la verdad. ¡Ay, madre! No me abandones, que hay ahí, que hay ahí. Una telaraña, va poniéndote las de araña. Mira, otro huevo. Va para allá, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Uye, parrales, no mires atrás! ¡Que viene, que viene! Mierda, me he encerrado yo solo. ¡Cuidado, que viene, eh! ¡Cuidado! ¡Viene, viene, viene! ¡Enfócala, enfócala! ¡No tengo, no tengo, no tengo! ¡Es por mí, me enfócala! ¡Ah, su puta madre! ¡Sus puta madre! ¡Hostia, espera, que voy a buscar un botiquín o algo! No sé de dónde coño estoy, tío, no. ¿Qué coño? ¿Cómo te ha traído? ¡No mames, güey! Tienes que buscar la salida. Ahora te meten un laberinto y tienes que buscar la salida de ahí. ¡Ay, hasta la tengo aquí, por tanto, un huevo! Me lo llevo, ¿vale, Maja? Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Yo tengo botiquín para curar a esto. Tengo una llave, tengo una llave también. ¿A qué otro huevo? Busca la salida a esto. Vale, está en la entrada, está en la entrada. ¡Corre hacia la luz, Caroline! Que si voy a jugar luego Human Fall Flat, no creo, señor. ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Ahí le veo, le veo, voy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Voy, voy, voy! Tengo botiquín, tengo botiquín. Espérate a ver si encuentro la subida. Espérate a ver si encuentro la subida. Y no, por aquí, por aquí. Estoy limpiándome el huevo. Límpiame los huevos. Hoy por lo menos no, Pichu. No creo que juguemos hoy a Human Fall Flat. Tengo la cruz invertida. Estoy poniendo cabeza. Estoy buscando a Héctor, pero no sé, no encuentro las escuelas. Estoy aquí, está a tu izquierda, detrás. He visto una linterna. Espérate, que subo, que subo, que subo, que subo. Que subo, que subo. ¡Au, au, au, au! Vení, vení, vení. Pero ¿por qué haces esos ruidos, Héctor? Es que no lo entiendo. Porque lo hace el muñeco. Tengo un huevo, tengo un huevo. Yo tengo dos. Se me cayeron por la edad. No, no, no. Ah, vale, vale. Se ha quedado una. Sí. No, 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 no. Vale, vale, purifico. No, no purifico nada. Purificadlo, purificadlo. Purificadlo, purificadlo. Este así se queda ya purificado directamente. ¿Entiende? Aquí me mata. Ante andus. Agora ante andus. Agora si entendo. Agora si entendo. Vale, tengo el cuñal. No me conozco el mapa. Tengo la daga. Vale, el cuñal está abajo. Yo estoy buscando el huevo. O sea, el huevo. La cruz invertida. Espérate. No es purifica el agua, ¿verdad? Purifica la otra vez. Es que llevo el huevo, perdón. Purificadlo. Vale, vale. Es que llevo el huevo. Es que en este mapa yo creo que lo han hecho aposta, eh. Vale, vale. El fuego ha salido al revés. El fuego ha salido otra vez donde salió antes, eh. Donde salió antes. ¡Ay, qué susto! ¿Por qué se ríe? Porque ha quemado el cabezo a un huevo. Ah, vale. ¿Cabeza huevo tu padre, eh? Mierda, mierda, mierda. No la veo. Hostia, qué susto me ha dado. No la veo a la tipa. Me he metido dentro del armario otra vez. Es que la veo, sí. Mierda, me voy, me voy cagando hostias. Vale, encontro el puñal, encontro el puñal. Ponlo, quémalo, quémalo. Estoy en ello, estoy en ello. ¡Quémalo, quémalo! ¡La tengo aquí! ¡Uy! Está, está quemado, está quemado. Está quemadísimo. Mierda, la tengo aquí, eh. No sé, no sé dónde coño está el altar de... Arriba, aquí, Héctor, estoy en el armario. Héctor. ¿En qué armario? Te trate la vuelta. Detrás tuya. Estoy buscando altares y movidas. ¡Halí! ¿Me hace hueco? ¡No! Mira que dos. ¡Que no, que no! ¡La calavera, la calavera, la calavera! No sé, me suena de algo la calavera. ¿Esto qué es? ¡Otro huevo, espérate! Vamos a... Vamos a... ¡Me acabo de cagar encima! ¿Por qué? Viene atrás de mí, justo me... Iba por ti, Rekord. ¿Iba por mí? Creo que sí. ¡Corre, corre, corre! Sí, sí, porque yo estoy dentro del armario otra vez, que me he jodido. Vale, tengo el dragón, ese sí que va arriba. Ese sí que va arriba. Arriba, sí, sí, arriba, arriba. ¿Quién coño haces de ruida? ¡Ay, su puta madre! ¡A ver, se me da la araña! ¡No! ¡Me va a matar! Me mato. ¿Dónde te ha matado? ¿Dónde te ha matado? No lo sé, tengo que salir de aquí, del nido. Espérate. No, pero ¿de dónde te ha matado para coger tu huevo? Arriba, según suben las escaleras. Sal del laberinto, sal del laberinto. Estoy, estoy buscando, estoy saliendo. Salgo, salgo. Salí, salí. Ya estoy fuera. Estoy donde, al lado de... Vale, te veo, te veo. ¿Estás aquí, mi amigo? ¡Curame, curame! ¿Con qué te curo? Con la E, con la E, ahí, ahí. Ahí. ¿Este huevo que hay aquí? Este es que no soy capaz de encontrar el altar que tenga esto. No lo encuentro. ¿El qué? El reloj de arena de los huevos. Nunca mejor dicho. ¿No estará abajo donde la tumba esa que vimos antes? ¿Dónde ella? Aquí está la serpiente. ¿Dónde estaba ella? Con el dragón. Espérate, voy a meterme por aquí por su cueva. Mira esta araña que quería coger un huevo. Hija de puta. Claro que se lo llevan. Qué sinvergüenza. Ya, tengo que purificarlo. Tengo que purificarlo. Pues vente, vente, vente. Esta la agua limpia. Ya está, ya está limpia, está limpia. Mira, mira cómo floto, mira. Vamos, que te limpio los huevos. Mira, mira, mira cómo te limpio los huevos. Noli, mira, el fuego. Fuego, llevo el fuego. Llego, llego, soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que calma tu sed. El perfume, la... No me sé más. No se puede tomar en serio. ¡El reloj, el reloj! No lo sé. ¡Lo estoy quemando! No sé cuántos llevamos. ¡Oh, su puta madre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué coño, me ha envenenado! ¿Cómo me curo el veneno? No puedes. Se cura solo. Se cura solo. Vale. ¡Ah! Sí, sí. ¿De qué te descuía yo? ¿Sabes? Faltan cinco, ¿eh? Faltan cinco. Faltan cinco y solo hay dos botellas ahí. Soy el fuego que arde tu piel. Ah, vale, hay otra botella ahí. ¡Agua que bebes! ¡Qué calma, José! ¿Qué les pasa a estos dos? De verdad, ¿eh? De la torre. Ojo, veo un ojete. Ojo, veo un ojete, ¿eh? ¡He salido, chicos! Estoy aquí donde las termas. ¡Oy! ¡Te tengo, te tengo! Hola. Hola. Me duele un poco ya. ¡Qué asco de ver al gordo sabroso mirarme en esa cara! ¡Oh, y otro huevo! ¡Otro huevo, otro huevo! ¡Píllalo, píllalo! ¡Tengo un huevo, tengo un huevo! ¿Tienes un bebo? Tengo un bebo. Y otra flor. Tranquilo, tranquilo. Voy a limpiar el huevo. ¿Dónde está la flor? Ahí, debajo de esta silla. La planta de arriba. Debajo de una silla. ¡Hostias! ¿Esa se venena? ¿Dónde? ¿Dónde? No te veo. Hay otro huevo aquí, helado, chaval. ¡No, no, no! Arriba tenéis otro, eh. Voy, estoy yendo, estoy yendo. Búscalo, búscalo pa' ahí. Búscalo más, pícalo más. Pícalo más. Y olvídate. Alguien se ha jodado un poquito. Te he tirado hasta huevo ahí. ¡Va por ti, va por ti! ¡Ay, qué susto! No, 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 no. ¡Qué susto! ¿Te lo he dicho? ¡Ah, puta madre! ¡Ah, la araña! ¡Cabeza! ¿Qué, qué, qué? ¡Así me mata la perra! ¡Ah, pues no, no, no! ¡Qué susto lleva! ¡Qué susto más legal! ¡Tengo un huevo, tengo un huevo! ¡Así me mata la perra! ¿Qué diferencia hay entre las arañas rojas y las arañas normales? ¡He salido! Pues creo que las rojas son como más duras, ¿no? Son las que llevan huevo, las otras escupen. ¡He salido, chicos! Estás... ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Madre, ¿a dónde ha salido? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡En la cueva de ella! ¡En la cueva, voy, 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 voy! ¡Escucha! ¡Aprovecha que tengo el huevo allí donde el balneario ya es limpio! ¡Tráetelo! ¡Tráetelo, tráetelo! ¡Pues es que llevo un botiquín! ¡Esperate! ¡Ah, vale, vale! ¡Espera, espera, espera! ¡Pues cúrame primero y ahora ya vos, Jatel! ¡A les deseo! ¡Ay, hay tres huevos allí, eh, creo! ¡Vale, vale! ¡Vamos a ponerlo! ¡Ting, ting, 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 ting! ¡La pirámide! ¡Tengo la pirámide, cabeza! ¡Pues vete arriba, que estaba arriba, creo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, llevo el pentagrama! ¡Llevo el pentagrama que va abajo! ¡El pentagrama creo que estaba abajo, arriba! ¡Sí, está abajo, está abajo! ¿Dónde está el tercer huevo? ¿Dónde está el tercer huevo? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No, el pentagrama lo tienes allí en la cueva, creo! ¡Que sí, que sí, que voy! ¡Pero que aquí hay un huevo, digo! ¡Esto, lo aquí! ¡Vale, vale, lo pillo yo, lo pillo yo! ¡Que estoy limpiando el agua, estoy limpiando el agua! ¡Toma, píllalo! ¡Voy a poner el pentagrama este! ¡Vale, voy, voy, voy! ¡Cógelo, te acompaño! ¡Has cogido el huevo! Creo que a Reclun lo ha empuñegado, ¿eh? ¡Ya! ¡Vale, llevo a la cabra! ¡La cabra dónde está! ¡A la cabra está yendo allí a la...! ¡Pillo el pentagrama, eh! ¡Pillo el pentagrama! ¡Píllalo, píllalo, mientras yo salgo de aquí! ¡Vale, voy a poner el pentagrama! ¿Dónde está el pentagrama? ¿Dónde...? En la entrada de la cueva, me ha matado. Tienes que ir hasta el fondo. ¿Al fondo? ¿Te lo meto hasta el fondo el huevo? Sí, estoy en la parte de arriba. Pero espérate, a ver si me puedo tirar por aquí. ¡Puedo, puedo, puedo! Estoy al lado de un botiquín, ¿eh? Bueno, bueno, se va a pagar, ¿eh? Sí. Hay un botiquín aquí detrás, en la otra habitación. Se ha enfadado, se ha enfadado. ¿Dónde estaba el huevo que había aquí? ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. ¡Mierda! ¡Oh, fuck! ¡Cógelo, cógelo! ¿Dónde? Aquí. ¡Viene, viene! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me pillas! ¡Me pilló! ¡Héctor, estás vivo! Sí, 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 estoy a tu lado, estoy a tu lado. Aquí hay un botiquín, corre, vente, vente, vente. Cuidado con las arañas, aquí lo tiene. ¿Dónde está? Espérate que me mato. ¿Dónde está el botiquín? 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 ¡Oh! ¡Curre! Vale, ahí está, va, va. ¡Pilla el huevo, pilla el huevo ese! Hay que revivir al cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a limpiar el agua. Voy a llevar el agua para allá. Vale, vale, vale. Joder, me ha tenido que escupir, tío. Joder, que te salga. Estoy yo donde el ojo. ¿Dónde el ojo? Ah, vale, voy. Hay una araña aquí, esta roja. Voy, 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 voy. Cuidado, cuidado, cuidado. Este huevo no hace falta purificarlo. Está purificado ya, ¿eh? Es la pirámide. Pero tenéis botiquín. Yo no veo botiquín aquí. ¡Hostias! No, no tengo botiquín, no. No tengo. Pues aquí arriba no hay. Hay en la entrada esta. Encontro el último huevo. Tengo el último huevo. Tengo botiquín, tengo botiquín, tengo botiquín. Pues corre, sube. ¿Pero cómo se sube, cómo se sube? Por aquí, por aquí. Viene, viene, viene. ¡Ah! ¡Se puede pagar, se puede pagar, se puede pagar! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Cuántas arañas, tío! Sí, sí, hay mogollón de arañas. ¿Las han matado todas? Es terrible, mía. Sí, sí, sí. Por aquí estaba la llama, ¿no? ¡Se hacía la luz! ¡Caroline! ¡Caroline! Porque no puedo salir por aquí. ¡Qué estrés, chaval! ¡Qué puto estrés! ¿No puedo salir? No puedo salir. No, hay alguna. Ahora, vale, vale. Hay alguna cerrada, sí. ¡Mira, la llama, la llama! No, 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 pero este sí. ¡Oh, Dios mío! Espera, estoy curando. Estoy cargándome la pila del... ¡Carga, cárgala! ¡Cargala, cárgala, cárgala! ¡Cargala! Se carga metiéndote dentro del armario. Ahí no te puedo pillar. Voy a... Yo estoy al lado del lagonés, ¿eh? ¡Falta una! ¡Falta una! Pero ahí está aquí a dolor. Voy a por esto, voy a por esto. Hay botiquines aquí, pero cuidado, que está yendo arañas, tío. Tengo uno, tengo uno. Tranquilo. Está yendo arañas, ¿eh? Está yendo arañas. Cuidado, cuidado. ¡Puta madre! Vale, 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 vale. ¿Dónde está el bebo que falta? No sé dónde estará, pero falta uno que lo he tenido en la mano. Era el de la pirámide. ¿El de la pirámide esta? No tiene que andar muy lejos. ¿Dónde está ese puto huevo, tío? Voy a llevar un botiquín en la mano, por si acaso. Yo llevo un botiquín en la mano también. Vale, voy a llevar otro yo. Viene, viene, viene. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Cubrirme, cubrirme por todas partes! ¡Cubrirme por todas partes! Estaba por aquí la pirámide, ¿no? Creo que estaba por aquí. Cuidado. ¡Sí! ¡A de puta, que me ha escupido! Estaba por aquí, en una de estas. Tiene que ser una de estas. Tiene que ser una de estas. ¡Ojo! Cuidado, mucha araña, ¿eh? ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¿Por qué a mí? ¿Dónde está la pirámide? ¿Dónde está la puta pirámide? ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Salvarme! ¡Que me cubra, que me cubra quien esté detrás mía! ¡No puedo, no puedo, no tengo, no tengo linterna! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Que mata, que mata, que mata, guata! ¡Está hecho, está hecho! Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Calma? ¡Que llevo un botín! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Madre del amor hermoso, chaval! ¿Por dónde se baja? Por aquí. Bueno, ahora ya no te preocupes, ya no te va a hacer nada. ¡Ah, directamente! ¡Ya está! ¡Course Breakers! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, ma, hija de puta! ¡Course Breakers! ¡Oh, mamá! ¡Course Breakers! ¡Course Breakers! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Mírala, qué maja! ¡Qué simpática! ¡Alfacel! ¡Salve, ella! ¡Van todos a comérsela! ¡Hala! ¡Viva, verdad! ¡Andate a la verga! ¡Andate a la verga! ¡Andate, pólvora! ¡Los animales de dos en dos! ¡Guau, guau! ¿Y esto? ¿Por qué atacan a su reina? Eso digo yo. Igual porque no ha conseguido salvar los huevos de las... Espera, espera que no escuche una mierda ahora. Igual por no salvar los huevos de las arañas. Como que se han decepcionado con ella y se la comen. ¡Hala! ¡Oh, man! ¡Tengo un ritual! ¡Tengo un token! ¡Tengo un token! ¡Un token, sí! ¡Uy, chaval, flipa! ¡Un token 7! ¡Brupp! ¿Qué vais a pillar como token? De momento nada. Me voy a guardar hasta tener 5 para lo de trampero. Lo de trampero... ¡Ojo, eh! ¡Oh, mamá! Y poco más, gente. Hasta aquí, bueno. Ya habéis podido ver. Al final se dio bien. La verdad que es un poco más lioso este mapa. O sea, lo conocemos menos que los otros. Pero finalmente lo hemos conseguido. Y la verdad que esperábamos no completarlo. O sea, no nos imaginábamos que no lo íbamos a hacer. Pero al final se pudo conseguir. Hay que colaborar mucho en este juego si quieres completar los niveles. Y nada, únicamente nos faltaría por pasar el mapa del asilo. Ya sabéis que es el único que no hemos podido con él. Pero en cuanto tengamos un hueco y le demos otra vez. Seguro que podemos con ello. Y os traeré un episodio en el que también superemos el asilo. Porque lo tenemos que tener pasado. Es el único que nos falta. Y poco más por el momento, gente. A ver si van metiendo más mapitas y cosillas. Y ya traeremos más bidietes de The Board. Por ahora, hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro bidietes. Chavaletes, juguitas.